La Secretaria de la Cultura y las Artes de Yucatán, Erika Millet Corona, informó que en breve se presentará una reestructuración en toda la programación del Gran Museo del Mundo Maya. En el próximo mes, en el mes de mayo, vamos a estar presentando el programa integral del museo de rescate, digamos, de contenido del Gran Museo del Mundo Maya, y estaremos presentando los pormenores de lo que será el trabajo estructurado que vamos a estar realizando en los próximos meses. El trabajo ya está listo, es nada más esperar el tiempo para hacer el anuncio de manera pertinente, esperamos que todos ustedes nos ayuden con la difusión, porque lo que queremos es precisamente eso, comunicarle a la gente que este museo es un espacio vivo, es un espacio de todos y que podemos hacer muchísimas cosas maravillosas con él. La funcionaria mencionó que en los últimos meses se ha registrado un aumento en la asistencia de los visitantes a ese recinto. Sí ha habido un aumento en la afluencia, sobre todo por el tema de los niños. Hemos estado dirigiendo muchísimos talleres, muchísimas pláticas, muchísimos recorridos temáticos. A través de la nueva estancia infantil también se ha logrado incrementar la visita de los niños. Y ahora para el Día de la Niñez vamos a estar también anunciando actividades que van a poder abonar a esta tarea de traer más gente al museo. Millet Corona informó que más del 50% del presupuesto de esa dependencia será destinado a la operatividad del museo. Notivisión.